¿Qué tal amigos de suscriptores de YouTube? Su amigo Chavo aquí. Este día vamos a ver un video corto acerca de lo que significan los likes para los suscriptores y cómo suscribirse a un canal. ¿Qué significa un suscriptor para nosotros los que creamos contenido en YouTube? Primero que nada, vámonos a lo de los likes. ¿Por qué es importante tener likes en nuestros videos? Número uno, porque eso nos ayuda a posicionar nuestro video en el contenido y para que vaya saliendo en nuestro inicio. Por ejemplo, vamos a buscar un video, vamos a ponerle aquí clases en línea. Clases en línea, vamos a buscar un video de una animación de Amanda Capibara, una personita muy hermosa, es mi hija. y hace animaciones. Entonces, por cada like ustedes se van posicionando. Como ven aquí, aquí están los videos mejor posicionados. 2.4 millones de vistas, 566 mil y así sucesivamente. Estos se van posicionando por los likes, por las vistas a YouTube. Tiene su algoritmo y los checa. Por ejemplo, podemos ver que como el de mi peque solamente tiene 48 vistas, aquí está. Solamente tiene 8 likes, entonces por lo mismo está posicionado un poco más abajo de todos los demás. Y habría que desenterrar el video un poquito más para poderlo encontrar. Ya tiene 58 vistas, 8 likes. Bueno, ahí la lleva. Por eso es importante que ustedes le den clic a este botoncito. Es gratuito, no les van a cobrar nada. Y también a este, donde dice suscribirse. Si ustedes le dan suscribirse, ahí mismo se van a dar cuenta. Si ustedes tienen ya registrada su cuenta de Google en YouTube, su cuenta de Gmail, nada más ingresan con su cuenta, le dan aquí suscribir y con ese suscriptor ustedes van apoyando así. Van apoyando a este canal o al canal que ustedes quieran. Pero con estos, con los suscriptores, es con lo que sobrevive un canal. Porque a los mil suscriptores, el canal a los primeros mil suscriptores, es cuando el canal le empiezan a pagar. Después de que haya cumplido con la cuota de cuatro mil horas de reproducción de parte de sus suscriptores. Que, pues eso también es una proeza difícil de alcanzar. Pero sí se puede, sí se puede. Juntando a los suscriptores, mil suscriptores. Teniendo buen contenido, teniendo cada vez más y más videos. Por ejemplo, en mi canal. En mi canal, yo tengo mis videos. Tengo videos que van desde los seis minutos, cuatro cuarenta, videos de música, videos hasta de una hora, videos tutoriales, videos de cosas que grabé ahí con mi peque. Y así se va consiguiendo que vayamos obteniendo más y más miles de minutos. Y por lo tanto, las cuatro mil horas que necesitamos. Como pueden ver en mi canal. No sé si ahorita salió mi canal. Por ejemplo, aquí está mi canal. En mi canal yo tengo 54 suscriptores. Gracias a los que se han suscrito. Los que no, háganlo. Es gratis y no saben qué bien se siente cada vez que uno tiene un nuevo suscriptor. Gracias a los suscriptores podemos seguir creando videos. No porque nos estén pagando ya. Sino porque es algo anímico. Que tú dices, bueno, ya me falta uno menos. Ya tengo 54. Bueno, ya nada más me faltan 946. Para llegar a que YouTube me empiece a pagar por videos. Por cada mil vistas que tenga. Bueno amigos, eso fue los likes. Esos son los suscriptores. Denle like a los videos. Denle suscribir a los videos. Si ven contenido que les gusta, denle like. No les va a pasar nada. No los van a atiborrar de información de nada. Se los aseguro. Yo doy likes. Yo doy suscripciones en los videos a los que me... En los videos que me llaman la atención. Yo les doy like. Yo les doy suscribir. Porque no me pasa nada. Simplemente después me va a aparecer contenido de ellos. En mi canal. En mi inicio. Cuando tú le pones aquí en principal. Te van a empezar a salir los videos que son de tu interés. Por ejemplo, de VanCraft. Estos que nunca le he entendido. Que son estos videos que mis hijos ven en sus canales. De memes. Cosas así. Carreras. Lo que a ti te interesa. Lo que te va a empezar a salir. Es gratis. No les pasa nada. Apoyen a sus familiares. Apoyen a sus amigos. Denle suscribir. Es gratis. Sin más que decir. Se despide su amigo Chava. Gracias.